Una de las candidatas aspirantes a la silla 3 de la ciudad de Kissimmee realizó una actividad con los niños del sector para dar a conocer el trabajo que viene realizando con la comunidad latina, donde los infantes ocupan un sitio importante en sus proyectos. Obviamente tengo la experiencia, más de 15 años trabajando en política social, 20 años en la comunidad y he ayudado a otros candidatos para que cobran su carrera y ayudarlos a subir al cargo, esperando que puedan hacer un buen trabajo. Yo quiero ser un puente entre la política y la comunidad para entonces buscar las mejores maneras de cómo trabajar en conjunto, para hacer, empezando por una ciudad, la ciudad de Kissimmee, una ciudad mejor de Kissimmee y a un largo plazo siguiendo los proyectos y todo. Qué lindo sería un mundo unido y con aspiraciones más grandes para todos. Eso es lo que la comunidad para mí es parte de mi misión y espero poder hacer un gran trabajo para esta comunidad. El próximo 8 de abril la candidata realizará un evento al cual invita a toda persona que quiera participar y disfrutar. Este es con el fin de recaudar fondos para su campaña.